Así que de criada quieres pasar a señora, no me hagas reír, te aconsejo algo, no deberías hacerte ilusiones porque en mi mundo las marías, las criadas como tú, no terminan casándose con sus patrones y de una vez te aviso que mi hija va a regresar con Alejandro, con su marido y para que eso suceda, lo primero que voy a hacer es deshacerme de ti, no si yo me deshago primero de su hija, cuida tus amenazas María, no tientes al diablo porque no tienes ni idea de con quién te estás metiendo, usted tampoco señora, prefiero llorar en la tumba de Alejandro llévalo otra vez con Montserrat, pues María es un favor enorme, porque yo prefiero a mi mi hija, viuda y heredera, que divorciada, señora Graciela, ¿qué hace usted aquí?